Bueno, ya llegó la nueva invocación que viene siendo Darkness de verano, de hecho esta es la serie justo por el juego Ahorita ya voy por la película de la segunda temporada apenas Vamos a empezar, vamos a ver como vamos a Junjun Porque son personajes exclusivos de tiempo limitado, entonces vamos a ir por Darkness y vamos a ir por Junjun Vamos a ver que es lo que obtenemos Vamos a utilizar primero nuestro tiro gratuito, bueno, gratuito es una A de 100 gemas Y pues ese lo tiro a diario, o sea, de los dos, a ver si consigo algo Empezamos con la mía, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, particularmente yo soy un coleccionista de personajes Claro, si son exclusivos, si no son exclusivos, pero realmente no les suelo tirar Vamos a empezar con la... tengo 30.000 gemas... gratuitas Así que vamos a empezar a ver si obtenemos algo, si podemos comprar paquetes, pues los compramos De otra forma, pues ya veríamos Ok, empezamos Mal, diría yo que mal Pues nada más obtenemos 3 personajes de 3 estrellas Pero recordemos que puede salir el personaje La Junjun Así que por eso vamos a ver la animación De otra forma, pero realmente no le prestaría mucha atención Ok Que es curioso que este juego realmente... pues sí, o sea, los de 4 estrellas obviamente son mejores, pero... ¡Ay! Ok, salieron varios nuevos, eh No tenía ese nivel 2, no tenía Megumi ni... ¿Cómo se llama? Ok Vamos a intentarlo de vuelta, vamos a ver si esta juega nos sale El... pues bueno, el personaje Darkness a mí me gusta Ok, aquí ya salió un épico De hecho salió atrás la... La Sucubus, no sé qué significará la Sucubus atrás, pero... Ahí salió Ok También salió una dorada, así que... Vamos a ver qué pasa Empezamos con un dorado que viene siendo... Megumi No, no, Arue No la tenía, así que... Está cool Ok De hecho no me fijé si había algún tipo de... De paquete para comprar Para no estar gastando las gemas Pero ahorita la vamos a checar Ok, Rin Rin casual Y un dorado que... Tampoco viene siendo un personaje, fíjate Ok Tengo 4 personajes nuevos, lo cual está cool Hay que tener la variedad Y... Un último intento por... Por ahorita, vamos a ver Después voy a cortar el video Voy a revisar si... Uy, aquí no sale nada Voy a revisar si... Hay paquetes que valgan la pena Serían 2, 3 dorados 4, 5 dorados O sea, la posibilidad de que salga el personaje es alta Iris Ok, creo que ni la tenía Es que son muchos personajes O sea, la mayoría obviamente no las tengo Arue No sé si ya la tenía Y curiosamente en la serie también no llego a donde está Arue Después de estar viendo la película Recién llegaron al... Al pueblo de la Megumin Ay, ay Niyun ¿Cómo sale la Arue? Curiosamente Uy, ya son 9000 gemas y todavía no me sale el personaje Cielo Ok Bueno Me salieron 3 personajes nuevos Ok Bueno, de momento El primer intento estuvo... Estuvo chapita, eh O sea, realmente... Pues sí sale un personaje de 4 estrellas, pero... No de lo que yo esperaba Realmente esperaba otra cosilla Eh... Pues bueno, bueno, bueno 31 tiros Me quedan... No tomes una foto aquí Un screenshot Que creo que metieron hasta uno nuevo aquí Supreme Y otros Ah, creo que no hay nada en otros Vamos a... No me fijé ni que estaban vendiendo de paquetes A ver si me convenía comprar un paquetillo de algo Y pues es que realmente... Si he jugado todos los días En el nivel 57 Lo farmeo todo el día Pero resulta que... Pues... Se iba a tener un poquillo por el asunto del trabajo Oh, mira, aquí está el nuevo paquete Eh... Paquete de verano No... Cuesta 405 Ay, es que no sé qué Paquete de verano 2 Ah... Summer Debe ser Summer Ay... Aquí se me complica El que hagan así las cosas O sea que no... No puedes ver así fácil Summer Value Pack Mmm... No entiendo No entiendo, o sea... Aquí sale la ficha de... De... De personaje No veo... No entiendo cómo funciona Es que se me hace bien raro O sea... Se me complica mucho que no le puedas Cliquear así Y ver qué es lo que tiene el paquete Se me hace súper frustrante Porque... Tengo que picarla aquí Ver el Summer... El paquete de verano Y pues me hace complicado entender cómo funciona Ah, ok... Este... Este es del día Ok... Supongo que es esta cosa Ok... Pues te da una de 4 y 7500 Pues a lo mejor lo compro Eh... Pues sí Yo te lo compro De momento aquí lo vamos a dejar Estuvo... Pues un tiro un poquito mediocre Pero pues ahí estuvo, ¿no? ¿Qué pasa? O sea...